El bestiario de niñas malas es un libro muy divertido de niñas gamberras. Todos nos hacen mucha gracia las niñas, pero muchas veces, y casi todas, son gamberras, son divertidas, les gusta desfazarse de Spiderman, les gusta asustar a la gente, hacer cosas a los gatos de los vecinos, a los perros, pero siempre parece que tienen que ser princesas y las princesas no siempre son rosas, en este caso son niñas súper divertidas y un poquito traviesas.